de este caso de fuerza mayor y ante supuestas alteraciones graves al orden público, suscitadas en recientes fechas. Decretos en los que se observa el reconocimiento de la crisis de seguridad en la que se encuentra el Estado, lo cual acredita en los hechos al advertir que en 15 de los municipios del Estado de Morelos existen altos índices de inseguridad y justifican en ello la implementación del sistema del mando único y esto a su vez de demuestra que no ha sido efectivo dicho modelo, muy al margen de las decisiones que cada uno de los municipios convengan por lo tanto observamos. Una evidente transgresión al marco de la autonomía municipal que establece el artículo 115 constitucional y a uno de los propósitos del Sistema Nacional de Seguridad Pública que es la coordinación de todas las instituciones de seguridad pública de la Federación de la Federación